hola amigos y amigas hoy empezamos con la bicicleta en la smr bike vamos a darle star ya empezamos bueno ya empezamos calculando el tiempo porque ya empecé a hacer un minuto hoy he cambiado de ropa llevo pantalones piratas mis guantes como siempre con uñas renovadas de color color ceniza azulado y otras veces se ve como como un reflejo en verde pero bueno eso es un gris un gris oscuro con cierto azul entre azul y gris un azul mareño no un gris mareño bueno camiseta militar que me regalaron mi pulsera de la marina mi otra pulsera de cartier y aquí vamos un minuto acompáñame sígueme y apóyame y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!